recibimos a el licenciado Miguel Medina, quien es el director general del recinto UAS San Francisco. Así es que con Medina vamos a conversar acerca del inicio del nuevo año universitario, el año de docencia universitaria. ¿Presencial, semipresencial o totalmente virtual, profesor? ¿Cómo está usted? Buenos días. Bienvenido a su primera entrevista de este año en De Mañana. Buenos días. La primera entrevista después de haber superado la COVID-gripe que está avasallando al pueblo dominicano. Vamos a tener que hacer una mencionada, a ver si esto se va. Exactamente. Bueno, porque no resiste la temperatura alta. Yo creo que la mencionada aplicaría. Para extinguir esta pandemia que ha afectado tan masivamente a la población dominicana y mundial. Bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo había decidido, el Honorable Consejo Universitario, iniciar el semestre con un 60% de asignaturas presenciales y un 40% de manera virtual. ya cada una de las escuelas estaban organizando el esquema de funcionamiento de conformidad con las necesidades de prácticas, fundamentalmente de una buena parte de las asignaturas, de las materias. Eso estaba bastante avanzado, pero rápidamente ya con el mes de diciembre, esta nueva ola con un nivel de contagio sin precedentes, aunque con baja letalidad, con mayor experiencia ya de la ciencia médica para enfrentar este tipo de situaciones. y una experiencia colectiva, ya la sabiduría colectiva, que es la medicina más efectiva que se está aplicando ahora. Porque estoy seguro que la mayoría de los sectores marginados, populares, están recurriendo a alternativas naturales para mitigar los efectos ya sea de la de la gripe como del del coronavirus. Entonces, a partir de esta situación, la señora rectora anunció que estábamos obligados a mantenernos en la virtualidad prestigiando para la presencialidad o la semipresencialidad las asignaturas prácticas. Eso es lo que hasta ahora ha decidido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya en una asamblea con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se precisaron más, se precisó ya cómo sería el inicio del semestre, el primer semestre de este año. Entonces, puedo anunciar que acabo de sostener una reunión con el señor vicerector docente, el ingeniero Alejandro Osuna, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde voy a describir cuál será la modalidad o las modalidades en que se va a iniciar el presente semestre, que ya está en un proceso de prórroga con estudiantes de nuevo ingreso. Ayer ya habían ingresado en la prórroga, porque ya ese proceso de nuevo ingreso estaba cerrado. Hasta ayer habían ingresado en la prórroga 5.000 nuevos estudiantes a toda la universidad, pero en un proceso de prórroga, o sea, de una nueva oportunidad. Eso sigue creciendo. Entonces, para que la comunidad educativa universitaria tenga conocimiento preciso, ya nos falta de presencialidad para asignaturas de ciencia de la salud, enfermería, medicina, bioanálisis, imagenología, en el caso nuestro que tenemos cuatro carreras de ciencia de la salud y otras tantas que se imparten en otros residuos y en la sede central, sino que ingeniería, arquitectura, agrimensura, biología, química, física, asignaturas que tienen laboratorio, que no están montadas como teórica en la plataforma. Cada escuela está haciendo la adecuación para que se puedan recibir de manera presencial o semipresencial. Y se pondrá énfasis en aquellas asignaturas que no tienen una gran cantidad de estudiantes porque son de término, están ya los estudiantes terminando su carrera para que se realicen también de manera presencial. Si contienen prácticas que son imprescindibles, que es necesario que la parte demostrativa, la parte práctica, necesite de la intervención de los estudiantes. De manera que hay esa flexibilización que vamos a tener entonces una especie de híbrido de presencialidad y de virtualidad, pero vamos a estar más cargados a la virtualidad porque las asignaturas teóricas son abrumadoramente mayoritaria frente a las asignaturas que tienen prácticas que necesitan de la intervención directa de los estudiantes para cualificar mejor sus aprendizajes. Esa es la forma como se está precisando el calendario ya para iniciar este semestre que podría estar a final de este mes porque a partir del 17 ahora van a comenzar a seleccionar los estudiantes. Los estudiantes ya que están matriculados y que están cursando la carrera van a seleccionar su carga académica a partir del 17. Seguimos con la prórroga para dar oportunidad a estudiantes que quieran ingresar a la universidad o que iniciaron el proceso el pasado año y no lo concluyeron para que puedan concluir y puedan matricularse y puedan entonces en el inicio del semestre comenzar a hacer la selección de asignaturas y poder cursar el presente semestre de este año. Yo quiero dar un dato adicional, Amado y demás. Ajá, adelante. Ese gran equipo. Como las investiduras se realizan de manera regional, no se visibiliza tanto el impacto que tiene cada recinto, cada centro. Sí. En diciembre pasado nosotros realizamos una investidura regional donde egresaron más de 2.600 estudiantes desde Santiago Rodríguez hasta Nagua, incluyendo Santiago, Mayo, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Nagua, La Vega, siete recintos y centros. Nosotros tuvimos una investidura virtual regional. No quiero saber si me escucha. Sí, sí. Me acaba de entrar una llamada, pero la voy a omitir. Bien, le escuchamos, le escuchamos, maestro. Sí. Quiero dar el dato de que en la segunda investidura, en la de diciembre, ingresaron de este recinto 781 estudiantes. Y en este semestre pasado, este año pasado, la segunda investidura, no me estoy refiriendo a la primera, la segunda investidura, aunque en la investidura participaron, valga la redundancia, 781, egresaron de este recinto casi 1,100 estudiantes. ¿Por qué 781 en la investidura y 1,100 en la totalidad? Porque le dimos el pase para que se graduaran en las investiduras de la región sur, de la región este y de la sede central a una gran cantidad de estudiantes para que completaran ya, concluyeran su cartera. ¿Qué es lo correcto, maestro? Exactamente. ¿Qué es lo correcto? Porque una gente no puede tener que esperar a graduarse en su recinto. Hemos tenido flexibilidad, pero queremos anunciar que aportamos en la segunda investidura más de como 1,100 egresados. Y en la primera, ustedes recuerdan que fueron 660 y alto. O sea que nosotros estamos, el año pasado bordeamos los 2,000 egresados de la Wacer 5 San Francisco de Macurís. Pero el dato importante que tiene que ver con la variable de la virtualidad es que de los 781 que realizaron su investidura en el mes de diciembre, 241, el 31 por ciento, se graduaron con lauros académicos con un índice sobre 85 puntos. Y quiero decir además que la mayoría de los egresados no rebasaban los 24 años con una gran cantidad de jóvenes, principalmente los que se gradúan con lauros académicos que están entre 22, 23 y 24 años. Lo que quiere decir que se rompió el mito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después que desactivamos los desórdenes en la boca calle de la sede central y en los recintos tenemos un resultado ahora de que se egresa de la UAS en el tiempo que está pautado por dos semestres por cada año además del curso de verano. Y el 31 por ciento de los estudiantes que es un número bastante reconfortante se graduaron con lauros académicos algunos suma cum laude con índice sobre 95 puntos. Esa es la información porque la invertidura al ser en el mes de diciembre no se visibilizó bastante no tuvo el impacto que tiene cuando es presencial y entonces quería dar esa información porque tiene que ver con el funcionamiento de la Universidad pasando a la modalidad virtual de manera como forma de contingencia que así fue que se inició en el mes de marzo del 2020. Maestro, ¿ha sido beneficioso el sistema virtual en la UAS? No es lo ideal debo decirlo con mucha responsabilidad porque por ejemplo nosotros como director general que tenemos que ver las calamidades que tienen algunos estudiantes por falta de equipo por falta de colectividad por falta de poder pagar un paquetito las precariedades que tenemos los niveles de pobreza que tenemos no permiten que ese sistema pueda ser tan efectivo como cuando teníamos la presencialidad pero ha sido impuesto por una situación ajena a la voluntad de la universidad y teníamos que responderle aunque fuera con algunas limitaciones lo que yo quise destacar con relación a la investidura y a los labros académicos es y eso lo sabe usted distinguido y lo saben los demás que el que quiere aprender ahora utiliza la virtualidad y las redes sociales de una manera positiva tiene inmensas posibilidades de aprendizaje de ampliar sus conocimientos entonces hay una parte que tiene la posibilidad de aprovechar esos medios y hay otra parte que tiene precariedades realmente por eso aspiramos a poder volver a la presencialidad como forma, como modalidad esencial aunque ya es inevitable que habrá que continuar utilizando de una manera más amplia para no decir masivamente la tecnología de la información y la comunicación que también es un soporte fundamental y ya se va convirtiendo en algo imprescindible a partir de lo que ha sido la experiencia de la pandemia así es, gracias al profesor Miguel Medina querido amigo maestro jefe bueno, hay una relación muy estrecha con nosotros hermano suyo y cuando sea grande quiero ser como usted está muy bien informado el maestro me gusta cuando la gente habla con datos tener esa biblioteca en la cabeza bueno, mira es uno de los inspiradores de que yo trate de hacer pininos detrás de usted mira